Muy buenas mis queridos artistas de YouTube, yo soy Juan y esto es Acrílico Abstracto y en este video vamos a hablar de arte óptico. El arte óptico o Op Art es una técnica o movimiento artístico que empezó en los 60's en Estados Unidos. Esta técnica sigue patrones geométricos para crear esta sensación de 3D tridimensional o unos efectos ópticos de movimiento. Los materiales que vamos a usar son muy sencillos. Una cartulina puede ser blanca o de colores, plumones, una regla y lo más importante, disfrutar y relajarnos. Lo primero que necesitamos es crear nuestro patrón. Vamos a crear un patrón a partir de un triángulo y vamos a hacer triángulos más pequeños saliendo del vértice. Vale, para trazar el triángulo tampoco nos vamos a enfocar en que el triángulo sea un triángulo perfecto. Sencillamente nos vamos a enfocar más en nuestro patrón. Nuestra siguiente línea tiene que salir de uno de los tres vértices del que tú quieras. En este caso vamos a hacerlo desde aquí. Y tiene que salir muy cerca del siguiente vértice. Y ahora a partir de aquí, este nuevo vértice que creamos tiene que salir cerca de este. Y a partir de allí vamos a crear este patrón. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí podemos empezar a dibujar los puntos. Crear una línea para tapar estos puntos que se ven aquí y así crear aún más el efecto de movimiento. Vamos a ver cómo quedaría. Repasamos un poco. Solamente hay que repasar un poco. Muchísimo más bonito. Bueno, ahora que tenemos hecho nuestro patrón y sabemos cuál es la teoría más básica, vamos a empezar a subir el nivel y a crear nuestros propios diseños. ¡Gracias! 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 Y vamos a fusionar esta parte con esta. Para que vean que interesante va a quedar Para que vean que interesante va a quedar Vamos a seguir el mismo patrón De estas líneas, la para terminar Se ve una continuidad Vamos a colocar hasta aquí Un montón de esquinas, un montón de círculos Este efecto queda espectacular Este efecto circular queda increíble La curva Este pequeño efecto Están espectaculares Y ahora lo que vamos a hacer Es pasar Otra vez el plumón Para reafirmar Los círculos Y así nos deshacemos de algunos puntos Y damos más ese efecto De tridimensionalidad Puntear todos Pero vamos a puntear los principales Por ejemplo, este círculo Vamos a Saltarlo un poco más Y podemos acabarlo aquí O podríamos acabarlo aquí Voy a acabar aquí Y del otro lado Por supuesto Y así nos deshacemos de este Que nos quedó un poco Peor Y así nos deshacemos De él Y pasamos encima De los puntos Y podemos acabarlo aquí O podríamos incluso Acabarlo aquí Vamos a Dejarlo aquí Bien Y ahora Este círculo Y así vamos a Crear Todavía más Efecto Dimensional Adiós Adiós Y ahora llega el momento de ponernos realmente abstractos y trasladar el op-art o arte figurativo a una abstracción figurativa. Y ahora llega el momento de ponernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!